...trabajo y con muchísimas cosas de urgencia por hacer. Querido Martín, Javier te saluda, ¿cómo estás? Buen día, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal Javier? Muy buenos días para ustedes, para todo el equipo de Puntal AM y la audiencia, un gusto, gracias por el contacto. No, por favor, el gusto y los agradecidos somos nosotros. Martín, primero, que nos cuentes cómo viene siendo la situación al hoy, hoy en día, después de lo que, bueno, tuvieron que vivir, lamentablemente, entre asado por la noche y domingo a la madrugada. Justamente, por suerte, se está normalizando todo lentamente. Vamos avanzando en la reparación, sobre todo, de las calles de la localidad que han quedado destruidas tras la intensa lluvia que tuvimos desde la tarde del sábado hasta la madrugada del domingo. Más de 180 milímetros en total, los primeros 100, 110 milímetros cayeron a partir de las 18, 18.30 del día sábado, prácticamente 40 minutos, con ráfagas de viento que llegaron a los 100 kilómetros por hora, algo de granizo bastante, muy fuerte y relativamente grande. Esto provocó el colapso del canal central de desagües, el aneamiento de las calles que corren paralelas al canal de norte a sur y sobre todo del sector oeste de la localidad, con más de 70 centímetros, un metro de agua, haciendo que en algunos puntos de esas calles, como así también en el sector este de Ullens, se provocaran barrancas de 20, 30 metros de largo por 3 metros de ancho y un metro, un metro y medio de profundidad para graficar un poco la situación. Las calles que estaban pavimentadas con un asfalto, si bien bastante deteriorado, terminaron de romperse. Pareciera que para graficarlo de alguna forma, ranchas de pavimento de asfalto se levantaran y se corrieran 5 o 6 metros más adelante. La verdad que es una situación muy delicada, con el personal municipal estamos trabajando para tratar de ir al menos habilitando el tránsito por estas calles y por lo tanto le pedimos paciencia y que tengan precaución la población que transite por allí para evitar inconvenientes, rotura de los vehículos o caídas de los transeúntes. La situación es delicada, en algunas familias más de 20 se han visto afectadas en sus viviendas por el ingreso de agua, si bien tuvimos que evacuar solamente 3 familias, son más de 20 las que tuvieron ingreso de agua en su domicilio, se le han mojado su equipamiento, mobiliario, electrodomésticos, así que gracias a una gestión conjunta y a la inmediata predisposición del gobierno provincial a través del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Desarrollo Social, ayer nos visitó la delegada de Desarrollo Social de la provincia para el sur de Córdoba, Adriana Oviedo, con su equipo de trabajo para relevar la situación de estas familias más afectadas por la tormenta y estuvieron visitando las familias para poder asistir con el fondo de reparación y la remediación que tiene la provincia en el marco de este fondo de emergencia ante crisis ambientales que ha establecido a los armadores Chiareti, así que en ese aspecto estamos trabajando bastante, no obstante las consecuencias sobre todo en materia de vida han sido muy grandes también. Bueno, mientras hablas Martín, vemos imágenes de videos aficionados y demás, bueno, tremendo cómo corría el agua, lo del asfalto, cómo se desprendían las planchas de asfalto de la superficie, pero por otro lado, quizás lo habrás pensado inmediatamente cuando por ahí pudiste descansar un poco, qué año para todos, por supuesto, para todo el mundo y en sentido literal, pero qué año para ustedes también en la localidad y esto de los contagios masivos hace un par de meses y esta situación, bueno, pareciera, no sé, como que la naturaleza se está cobrando de una cuenta, ¿no? Justamente, un año para el olvido, 2020. Primero, el brote sanitario de COVID que tuvimos en la localidad, casi prácticamente el 70% del pueblo aislado por ser positivo o contactos estrechos, también que lo hemos podido sortear esa situación, ya está normalizada, no obstante no podemos bajar la guardia a partir de que, por supuesto, tratar de evitar mayores contagios, en esto la población ha acompañado y seguimos insistiendo con la responsabilidad social, colectiva y también individual para evitar tener un nuevo brote en buildings sanitarios de COVID y, por otro lado, ahora, cuando ya medianamente se había normalizado esa situación, esta inundación con pocos antecedentes, solamente una a mediados de la década del 70, otra a fines de la década del 80 y otra a fines de la década del 90, pero la verdad que esta se compara más con la de fines de la década del 80 en octubre, noviembre del año 89, que también provocó grandes destrozos y hoy, este fin de semana, perdón, ya atravesamos una situación similar donde llovió tanta cantidad de agua en tan poco tiempo que colapsó todo. No obstante eso, por suerte, el gobierno provincial también, a quien agradecemos, gracias a una gestión conjunta que se hizo ante la Secretaría de Recursos Hídricos de Hidráulica de la provincia, se había finalizado un arreglo integral del canal central de desagües y también la limpieza aguas abajo de la barranca natural de este canal que permitió, lo cual permitió, obviamente, que la gran cantidad de agua que atravesaba la localidad desagotara más rápido, porque de lo contrario las consecuencias hubiesen sido mucho más alejadas. Seguro. Martín, finalmente, desde lo sanitario, bueno, ¿cómo ha sido el panorama? Ya, digamos, con la espuma que ha bajado un poco, ¿no? En estos momentos nos encontramos con un solo caso positivo en la localidad, que se encuentra aislado y con su familia en su domicilio y asistido por el municipio y, por otro lado, también los contactos estrechos de él se han hisopado y están aislados, asistidos por el municipio también y a la espera de los resultados. Esta es la situación sanitaria hasta hoy, a esta hora. No obstante, esto es día a día, hora a hora, minuto a minuto. Insistimos con la comprensión, la reflexión, la responsabilidad social e individual y, por suerte, hasta el momento no hemos tenido más casos y tampoco tenemos hasta ahora, hasta hoy, ningún caso sospechoso en términos sanitarios, médicos, como para aislar o hisopar. Así que esperemos que esto lo podamos obtener y a que esas personas que han sido hisopadas den los resultados negativos, porque hoy, por la situación sanitaria en general, el problema no es solo que se contagien, sino también si se contagien y es necesario internarlos. Nosotros tenemos como lugar de referencia para las derivaciones, para la internación a la ciudad de Río Cuarto y sabemos que la situación ayer es bastante delicada, por lo tanto, se pone muy difícil conseguir camas en forma rápida, con lo cual esperamos y pedimos la colaboración de la sociedad para que justamente no se agrave el problema. Excelente. Martín Tocel, Intendente de Bulnes, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, a ustedes, como siempre, un gusto y a disposición, que tengan muy buenos días. Bien, es Martín Tocel, Intendente de Bulnes, hablando de esto, que ha tocado no solo los 120 milímetros, un canal que se desbordó, una inundación casi que en 30 años, la más drástica que ha sufrido la localidad, por supuesto, o por suerte, sin pérdidas humanas, pero sí de lo material, veíamos el asfalto, la gente que ha tenido que ser evacuada, bueno, cuestiones seguramente desde la infraestructura para salir reviendo y a partir de allí que esto no vuelve a pasar. Si bien es cierto que si caen 120 milímetros en poco tiempo, bueno, ¿cuánto se puede hacer en términos de una lluvia tan fuerte, con tanta agua y con estas consecuencias? Y por otro lado, lo sanitario, un panorama, bien lo decía el Intendente, hace unos meses el 70% de la localidad estaba aislada, es cierto, es una localidad pequeña, Bulnes, pero que en definitiva no hace de, bueno, la posibilidad de haber gobernado, haber ejercido el poder, y haberlo hecho de la manera que pudo serlo ante una situación tan antinatural como tener a casi todos en sus casas, afortunadamente hay un solo contacto positivo ahora, la gente que ha estado con ese contacto positivo ha aislado y bueno, un panorama afortunadamente mucho mejor del pensado sanitariamente tiempo atrás.